¡Hermanos de goza! ¡Ah, sí! ¡Qué rico es amar para ti! Para que en la goza entregamos esta canción Que ya se ha con nosotros Ahora sí, bienvenidos ¡Hola, payeque! Todos les dan los aplausos para poder empezar bien con ustedes Con toda la gente que se ha con nosotros por acá y hoy esta tarde ¡Bienvenidos! ¡Empezamos! Enciende los hermanos para ti Para poder bailar y poder disfrutar y gozar esta tarde ¡Así que empezamos! Para la gente de Pescaple ¡Bienvenidos! ¡Ya está! ¡Dónde empezamos, gringo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya lo presentamos para ti! ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? Toda la gente que se haga nosotros nos salga disfrutando ¡Bien! ¡Y de esa manera empezamos ya! ¡Con el síndrome, hermanos! ¡Qué rico sabor! Bueno, vamos a empezar ya contigo Con toda la gente que está aquí Disfrutando y gozando Y de esa manera empezamos Y la palma sonando Y sigamos por ahí Disfrutando y gozando Y no odio tu amor Y pensar que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo perdí Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Ya no puedo conformarme sin poderte contemplar Y a tu lado se vale este cariño tan sincero Lo que conseguirás es que no te nombre nunca más Amor de mis amores y déjase de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Dejando con decir que un hombre cambió mi suerte Según lo de mí que nadie sepa mi sufrir Toma la moza Vamos adelante gozando Para la gente de Cali Calandres Visita los hermanos Bailando Vamos bailando Vamos gozando Y ahora Por eso que si te digo lo que fuiste Un migrato conmigo mi corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo perdí Amor de mis amores y déjase de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Según lo de mí que nadie sepa mi sufrir Eso Rico Sabroso De rico Para bailar y gozar conmigo Vámonos bailando Sonando las palmas Sonando las palmas Las palmas Sonando Sonando las palmas Que rico sabor Vamos a partir Vámonos gozar Con el estilo de los hermanos Así se goza Para la linda Yulisa Y para la linda Elis Sabroso De mis amores Y déjase de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Según lo de mí que nadie sepa mi sufrir Que nadie sepa mi amor Cuando estoy sufriendo Vamos a ir 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 Vamos a continuar bailando Vamos a continuar gozando Quiero ver a toda la gente de San Martín Yo sé que la gente de San Martín es alegre Y ojalá que la gente que el día de hoy está disfrutando Que está gozando ¿Dónde están las palmas? Las palmas sonando Sonando las palmas para poder continuar Porque ya vienen los regalos Lleven las sorpresas para ustedes ¿Saben? Enciende los hermanos con ustedes En el escenario Así que para poder bailar y poder disfrutar Para toda la gente de Best Cable Canal 3 el día de hoy También grabando para toda la gente de La Payeque En esa linda fiesta patrias Así que disfrutamos Y ahora entregamos otro éxito Para todos ustedes Toda la gente de La Payeque Y ahora úsalo Dios mío Haz que me enamore Vamos a disfrutar contigo Para toda la gente de Best Cable Canal 3 Y ahora Dios mío Haz que me enamore No quiero ya más aventuras No quiero más de esos amores Que no me inspiran en ternura Dios mío Haz que me enamore No quiero ya más pasatiempos Quiero seguros sentimientos Que es eterno los amores Dios mío Haz que me enamore Vamos a gozar contigo No quiero ya más aventuras, no quiero más de esos amores Que no me inspiran a ternura, Dios mío haz que me enamores No quiero ya más pasatiempo, quiero seguros sentimientos Que es eterno los amores, Dios mío haz que me enamores Eso debe ser, sin sentir amor Trae consecuencias, como el dolor Esa ilusión, tan superficial, daña el corazón Y hace tanto mal, Dios mío haz que me enamores Tú no bailas y lo gozas con el sí, sí Para poder disfrutar y poder gozar con todos ustedes Con toda la gente que lo está pasando muy bonito Ya viene nuestro amigo Nino Lumbre Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Un aplauso, por favor, para el pueblo joven de San Martín Vengan esos fuertes aplausos Ahí está Y un aplauso para los muchachos de los niños y de los hermanos Por favor, vengan esos fuertes aplausos El mejor regalo que ustedes le pueden entregar a los muchachos es un aplauso Vengan esos fuertes aplausos, por favor, poncheme ahí Ahí está Toda la gente Muchísimas gracias a cada uno de ustedes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días A nombre de Vez Cable, Canal 3 y Rumba Tropical Gracias por permitirnos nuevamente ingresar a vuestros hogares y compartir el programa Hoy día me están acompañando unas bellas y hermosas chicas Que me voy a compartir el programa Invito a nuestra amiga Denise Yulisa ¿Cómo estás, amor? Muchas gracias, Nino Hola, hola, Dan Valleque ¿Cómo están? Muy buenas tardes La palma, por favor, en esas palmas Por favor, ¿dónde está la alegría? ¿Dónde está esa alegría? La vallecana Hemos venido acá con Rumba Tropical para pasar una mañana muy bonita, muy agradable Y con mucho swing junto a la hermosa orquesta Swing de los hermanos Así es, Nino Estamos felices, contentos de compartir una linda mañana con ustedes Así que, Nino, nada Gozar y espero Se diviertan Y sobre todo, la pasen súper bien Voy a invitar al Al dueño de la orquesta, por favor, a nuestro amigo Jorquito Aquí está Un aplauso para Jorquito, por favor Gracias por el aplauso ¿Cómo está, mi gran amigo Jorquito? Pase usted, maestro Pase por aquí Ahí está su micrófono ¿Cómo está, mi gran amigo Jorquito? ¿Qué tal? Muy buenos días Bueno, buenos días Muchas gracias por la Mirando la cámara Por la atención para nosotros, público de Lambayeque Brindándole con mucha humildad, con mucha sencillez Este trabajo para todos ustedes Es espectacular Así es Muy bien ¿Cuánto tiempo haciendo empresa musical? Ya vamos por los dos años En el 30 de octubre cumplimos dos años ¿Tú perteneces a alguna agrupación musical? ¿Te gusta la música? Me gusta la música Te encanta Me encanta La llevo en la sangre Llevas en la sangre ¿Alguna vez cantas, ejecutas algún instrumento musical? Por ahora no, por ahora no Pero anteriormente Hay que dejarles el campo libre a los muchachos A la joventud A la joventud Así es Muy bien LCD, LCD LCD ¿Algún proyecto que tengas a corto plazo? De repente un videoclip O ya tienen video ustedes Ya tenemos el primer tema A muy próximo de grabarlo ya A un mes de grabación Ya está distrito el bebé Ya está Solamente falta que nazca Y entregárselo a todo el público Ya está La linda Mari Carmen Lo va a hacer Más grandioso ese tema todavía Con su voz Luego vamos a Así es, así es Tengo reservado una entrevista exclusivamente para ella Pero eso va a ser en el transcurso del programa Muy bien, muy bien Para contratos y presentaciones De repente el público quiere saber Bueno, para contratos Orquesta Swing de los Hermanos Nos encuentran en la oficina Calle Juan Fanny 271 Los números de contactos están ahí Al lado de las dos hermosas damas El número 948-19631 Y 999-337612 Ya lo saben Somos de Lambayeca nada más Netamente Orgullo Lambayeca no Santa Roseña Y sobre todo que están celebrando la fiesta de King Kong Exactamente, exactamente Me han regalado un quinconsiento Que yo más tarde pueda disfrutarlo con los muchachos Así que muchísimas gracias Un aplauso Así es Un aplauso por favor Para los muchachos de Swing de los Hermanos Muchas gracias por apoyarnos Muchas gracias Ok, vamos entonces A seguir disfrutando del talento de ustedes Y seguimos A través de Vez Cable Canal 3 Que está presentando Rumba Tropical Así es Vamos a continuar Y ahora Bainamos De rinco Para la Jena Vez Cable Canal 3 ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? Estamos bailando Como decimos los hermanos Los amos en esta tarde ¡Qué rico! Para poder rincular y gozar con todos ustedes ¡Dónde están las palmas! ¡Dónde están las palmas! Y en esta canción ¡Sí! La noche es cuando me acuesto Buscando conciliar el sueño Y al dueño de mis pensamientos Tornados por tu recuerdo Ya no cuando me despierto Comienza a nacer el día Y sigues en mis pensamientos Y sigues subiendo en mi vida Te necesito Como necesito del aire Necesito de tu presencia Necesito de tu calor Te necesito Porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas Necesito de tu dolor Ven, 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 te necesito Díjelo Ven, ven, te necesito ¿Cómo se goza? Ven, ven, te necesito Ven, ven, te necesito Vamos bailando Y la palma sonando La palma sonando Sonando en la palma ¡Qué rico! Gracias, todo el mundo Necesita un beso, chicos Así es, todo el mundo Necesita un beso ¿Y se goza con quién? ¿Cómo decir? Sí De los hermanos Todo el mundo Necesita un beso Todo el mundo Necesita beso Todo el mundo Necesita el aire Todo el mundo Necesita alguien Y yo busco Una manera De encontrar Esos labios Que me van a De besar Y esos ojos Imposibles De olvidar Todo el mundo Necesita un beso Todo el mundo Necesita beso Todo el mundo Necesita el aire Todo el mundo Necesita alguien Rico, rico Sabroso Para que no bailes, mi gente Báilalo, Gonzalo, Gonzalo Báilalo, báilale, Gonzalo Para mi gente De la palma que Yo no vine Y la paz 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 Para la gente Debe estable Canal 3 Día de hoy Disfrutando con la gente De Lombayique La gente del pueblo Jovenza, Marrico, Manabusa Viene Vamos, dice Sigan bailando Sigan gozando Que hoy tiene Sino cinco De los hermanos Para bailar y gozar Con todos ustedes Nos vamos Disfrutando Adiós esta tarde Vamos, Lombayique ¿Cómo se usa? Ya ahora Busco Me encuentro Dice Hoy sufro por ese amor Me está matando el dolor Hoy sufro por ese amor Me está matando el dolor Hoy sufro por ese amor Hoy sufro por ese amor Me está matando el dolor Y ahora dice Caliente, caliente ¿Cómo? Caliente, caliente Dímelo Caliente, caliente ¿Cómo se usa? Caliente, caliente Y la mano ha sonado Sonando la mano La mano ha sonado Sonando cariño Salud Y ahora bailalo Salud Vamos, Lombayique No, en 7 de los hermanos Se gozan Se bailan Con la gente De Lombayique En esa tarde Para la gente Vez Cable Canal 3 Ahí está La gente Vez Cable ¿Cuántas solteras Están con nosotros? ¿Dónde están las solteras? Solteras Levantando Por acá Le mando La mano Solteras Ahí están Las solteras Levantando la mano Para la cámara Levantando la cámara Y la mano arriba La mano arriba La gente De Lombayique Saludando la cámara Ahí están Saludando la cámara El día de hoy La estamos pasando Muy bonito Toda la gente Que está por acá También disfrutando En esta tarde Todo preparado Para poder disfrutar Y poder gozar Con todos ustedes La gente De Canal Vez Cable Canal 3 Y ahora Bailamos Gozamos Sonando Tocando Sonando Aquí se goza Y así se baila Con la gente De Lombayique El día de hoy Para todos ustedes Porque nos sentimos Orgullosos De ser Lombayicanos Y evaluarte peruano Lo rescatamos Y nuestra escultura Y el día de hoy Con esta gran orquesta El fin de los hermanos Saludos Que rico sabor para ti Para que en las voces Entregamos esta canción Chabona Amame Quiero ver Si te no puedo vivir Amame Quiero ver Si te no puedo vivir Enamorada Estoy de ti Si tu estás Sundo vivo Yo Donde quiera que vayas Tú, mi corazón y mi alma Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero De verdadero, reis con aros Bendidoso ¡Eso! ¡Vamos, señorito! ¡Báilame, Gonzalo! ¡Báilame, Gonzalo! ¡Así! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Para la gente de Canal 3! ¡Báilame! ¡Y ahora! ¡Moviendo cintura, moviendo cabela, cabela, cintura! ¡Qué rico! ¡Así! ¡Para las preciosuras! ¡Para Yulisa y para Gracie de abajo! ¡Aí está! ¡La chica de B-Cable! ¡El Canal 3 como goza! ¡Báil, váil, váil, váil! ¡Así se goza! ¡Cabecín de los hermanos y ahora! ¡Ámbame, quiero ver, sin ti no puedo vivir! ¡Ámbame, quiero ver, sin ti no puedo vivir! Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Porque quiero que vayas tú, mi corazón y mi alma ¡Ámbame, quiero ver, sin ti no puedo vivir! ¡Ámbame, quiero ver, sin ti no puedo vivir! Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irá ¡Y yo no sé por qué te quiero! ¡Yo no sé por qué te amo! ¡Yo no sé por qué te quiero! ¡Yo no sé por qué te amo! Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso ¡Rico! ¡Sagroso! ¡Sagroso! ¡Báilalo! ¡Así! ¡Y la mano se pide las palmas, soñando! ¡Y las palmas, soñando! ¡Y la mano se pide las palmas, soñando! ¡Y las palmas, soñando! ¡Y la mano se pide las palmas, soñando! ¡Y así lo bailas! ¡Y así lo usas! ¡Para mi gente de caroques! ¡Y así de bechable! ¡Y así se goza! ¡Como decimos, hermanos! Báilalo, báilalo Qué rico La buena Entregamos más música para ti Así Quiero ver a toda la gente de San Martín Toda la gente de Lampayeque Que el día de hoy está contenta En esa tarde para poder disfrutar Y poder gozar con todos ustedes Hay gente alegre esa tarde, sí o no Palmas arriba, la palma sonando La palma sonando para poder continuar En esa tarde, como decirte a los hermanos Y toda la gente que está con nosotros En esta tarde, salud, salud Y ahora disfrutamos y gozamos Sonriendo a la cámara Sonriendo a la cámara Y ahí está la gente del canal Vezcable, canal 3 Y el día de hoy con los amigos Nino Lumbre Y toda la gente que el día de hoy goza Y todos los amigos del swing de los hermanos Para poder disfrutar y poder gozar con todos ustedes Y ahora Vamos a bailar Qué rico el sabor Báilalo, báilalo Así Vamos a invitar con todos ustedes Y ahora Vamos a pasarlo Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Qué rico Para la gente Y ahora tres La gente Vezcable Por el camino largo de un riachuelo Y la vuelta, 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 la Tiene pico apretado, pajarillo descarriado, suelta ese beso a Roma. Pasa volando y va cansado, porque tiene pico apretado, pajarillo descarriado, suelta ese beso a Roma. ¡Vamos gozando, guerrido! ¡Así se goza, guerrido! ¡Vamos a bailar y gozar con besitos, hermanos! ¡Vamos! 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 Tiene pico apretado, pajarillo descarriado, suelta ese beso a Roma. ¡Vamos! 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 Tiene pico apretado, pajarillo descarriado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!